Lote número 12, lote número 12 señores, que excelente lote, maravillosos ejemplares los que llegan a la pista de subasta Es el lote número 12 que son 15, son 15, 15 hembras de levante muy bien presentadas De un solo hierro, un solo hierro presentan estas hermosas hembras de levante, un hierro reconocido de la zona Un hierro señores que nos aporta, que nos ha aportado excelentes ejemplares con excelente caracterización racial Pesaron 2,920 kilos, promediaron a 195, están livianas las hembras livianas De Puerto Boyacá llegaron y la base son un millón de pesos Yo les puedo asegurar que esta base está muy lejos del valor real de estas hermosos ejemplares Fueron pesadas a las 10 y 35 de la mañana, es el lote número 12, lote número 12 Que buena oportunidad señor ganadero para terminar su proceso formativo Y son los futuros vientres, los futuros vientres en un tiempo Que buena oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.